Que lo que gente, yo soy Javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un video un poco creativo, en verdad me siento lleno de Oreo y no es de galletita Ya que en este video, Manopla, yo creo que muchos de ustedes conocen a Manopla El que no lo conoce, es uno de nuestros amigos cercanos Se puso a vender mi casa Tú sabes que estamos investigando quién era que se estaba liquidando con la casa y la vaina El policía me llamó hoy, manito, que investigaron una placa y adivina de quién era De quién era De Manopla A mi casa le buscó un cliente, la vendió, siendo mía O sea, cómo tú vas a vender algo que no es tuyo, no comprendo Como que no hay forma de tú vender algo que no sea tuyo Pero ese bárbarazo lo hizo Hay un amigo mío que le intentaron vender una casa también ¿Que le intentaron vender una casa? Para tumbarlo Me dijo que andaba con dos morenais Hablaban como muy cristiano Dos morenais también, andabelo ahí Y esos son los componentes de él Y si tú no quieres perderte, ¿cómo solucionamos este problema? Porque le hicimos un bobito bacano, le hicimos un wiri wiri Quédate hasta el final del video para que nadie te lo cuente Ahora sí, mi loco ¡Chua! ¡Acuétate! ¿Aló? ¿Aló, primo? ¿Qué es lo que, maestro? Ah, pero usted no es el policía ¿Qué es lo que, primo? ¿Cómo usted está? El primo suyo, estamos bien, gracias a Dios Primo, ¿usted cómo me encuentra? Me encuentro bien, bien jodido, pero bien Y usted, dígame a ver qué me tiene Que me está llamando Órgame, primo ¿Usted se acuerda del caso que usted fue a comenzar y a averiguar, verdad? Claro, claro ¿Qué es lo que hay? Oh, mire, lo que hay Yo necesito hablar con usted Porque en un ratico, más o menos como un 20 o 30 minutos por ahí Yo lo llamo Porque tengo una placa y un nombre, primo ¡Ah, Dios, carajo! De los que estaban involucrados Exactamente Ah, no, pero... Yo no sé si serán las mismas personas, primo Pero coinciden con la característica que usted me dijo Es la que yo le dije Pues la que usted acuerda a la mujer, señora Que yo le dije que fue involucrada, ¿verdad? Sí, sí, usted investigó con ella Sí, yo investigué con ella más veces Y todas las placas y todo eso, primo No, pues, dígame usted cuando usted quiera Me manda una ubicación y yo le freno Yo quiero Yo lo llamo en un rato para juntarnos, primo Dele, pues, voy a parar ese llamado ¿Usted oye? Primo, pero sí Tiene que venir solo, primo Solo, solo Yo voy solo, está bien Dele, dele Ay, mi madre Vamos a ver quién fue que se metió en la casa Que hay una placa Y hay unos códigos virales aquí Pero, coja, el primo nos llamó Dice que tiene información De quién se metió a la casa Yo estoy segurito que es información de Manopla, ¿verdad? Porque entre comillas Fueron ellos que se metieron Todo indica que fueron ellos Entonces, si a mí me consiguen esa información De que Manopla se metió a mi casa Aparte de que me debe Aparte de que de que wiri-wiri Vamos a sacar Le voy a meter una demanda bacana, bacana, bacana La pita la dejamos en el departamento, pues Mi memoria está mala Ustedes tienen que acordármelo Casi choco Como eran los tigres atracando Son unos malos Yo espero que no intenten atracarme Dice que a mí Porque yo no me voy a dejar atracar Yo lo que voy a chocar Tú el que Tú el que inventé conmigo Dice que atracarme Yo loco lo voy a chocar, eh Yo loco que estoy loco Por dar a delbre ¿Cómo fue? Paraguay ¿Es verdad? El diablo con esa vaina ¿Dónde atracando, amigo, bro? Deja verlo, deja verlo Pero eso no de bolita Tira un fundazo Pa'lante, pa'lante, pa'lante Eso es de mentira Oh, pero fácil Güey, así no Así no ¿Usted quiere una vaina de verdad, eh? ¿Usted quiere una vaina de verdad? Eh Espérenme ahí Sáquela Ahí, ahí Espérenme ahí Le voy a tirar 100 tiros pa'arriba 100 tiros ¿Quién es que quiere? ¿Qué lo que? Mira, la policía ahí Aquí hay que darle Aquí hay que darle Bancas y a los atracadores Los están atracando, güey Ay Maestro, ayúdenme ahí Güey, güey, güey Cuérenme, güey, güey Yo no tengo que ver con esto Yo no tengo que ver con ese lío Güey, cuidado, cuidado Con lo que dicen esos tigres Maestro, ayúdenme con todo El diablo Ayúdenme, dispara Ayúdenme, dispara 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 Ojo, yo lo Métete, no, gente Yo no puedo darle con el AK en la ciudad Si yo disparo con eso Hay problema Eso nada más se pucha pa' los montes Dije, métete, mojo ¿A cuáles son? Hay que prenderle, maestro A eso A eso que andan Dique, Dique, Dique De Santa Claus Ey, levanta la mano ahí Oye, te mueve mucho Que te acabamos el trabajo Te degranamos seco en el piso Coño, lo están atracando Coño, Santa Claus Te llegó tu Navidad temprano Güey, pero este loco Está armado No, 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 no Pues tenía una tora Pues tenía un hierro ¿Qué hizo, maestro? ¿La quieres? Yo la quiero Claro, yo la quiero Yo la quiero Lo que tú quieras, bon Tienen que hacer algo Pero a quién se la doy ahora Dame la misma Yo te la pedí Alcalo, se la doy alcalo A mí fue que A mí fue que me quitan dos Oye, veloque Quédense ahí los dos Yo la voy a poner en el piso allí El que llegue primero La coge de él Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí Aquí atrás que mejor Aquí atrás yo la voy a poner Quédense ahí Espera la pintajola Vamos a ir a darle para el soque A tú ni este carro Vamos para el soque Muchachones Oye, ya hicimos el primer Liki-liki 0880 Nadie vio Vio nada Nadie vio que yo Choqueje pana tampoco Ustedes no saben de eso Si preguntan El cojo no fue Ustedes no me conocen ¿Quién es el cojo? No conozco a ese tipo Yo tengo que comentar Un temita ahí Yo tengo una demandita Una vainita Que quiero bregar Por daños y perjuicios Y por de todo ¿Usted conoce a Manopla, verdad? Claro Manopla es casi cliente mío ¿Qué pasó? Ah, pues mire Pues va Va usted a trabajar En contra de un cliente suyo Entonces Ya, pero ustedes no son amigos Somos amigos Pero los negocios son negocios Y a mitad, a mitad Esto por negocio Yo lo estoy demandando Seguimos siendo hermanos Y de todo Manopla Te tiro para atrás Y nos juntamos Dele, pues como te quieras Nos juntamos Para yo explicarle Y estoy investigando una prueba Por ahí De algo más profundo A ver si la añadimos Pero no me digas Por teléfono Que nos hackean No, no, tranquilo, tranquilo Eso nos juntamos en persona Déjeme yo gestionar algo Y nos juntamos Dale, dale Dejele Ay, mi madre Manopla Va a demandar hoy Ver la gente Cuando el tigre del policía Me dé los datos De la información Que él consiguió Que yo confirme Que esa era Manopla Yo lo puedo demandar Con eso también Maestro, dígame Yo quiero juntarme con usted Porque el juguete Esperando pruebas Ya usted Empezó ese proceso Ya, yo hice la primera llamada Para empezar esa demanda Esa vaina Pues lo que hay que juntarnos Primo, para yo decirle Dígame dónde usted está Para yo frenarle Yo también comenzaré aquí Le caigo allá Allá Y después salimos Por otro lado Dele, pues está bien Voy para allá Voy para allá Espérame No te apures Manoplita Que ese mano Le vamos a poner 08 80 café Yo no creo que logremos Quitárselo Pero por lo menos Un susto Yo quiero darle Un sustico bacano De que lo vamos a demandar Y frenarle ya Con un par de alguaciles Y con un par de policía De que vamos a sacar Todo Que lo vamos a embargar Me ponemos un oficial Campesino que hay por ahí Que de De la jabón abajo Carrellego Y por ahí Por la pita Primo, lo está buscando aquí Primo, pero usted lo matan En vida aquí Dice que usted se murió Yo vine preguntando Por usted Dice que se murió Primo, que lo que se En el carro mío Vámonos Vamos a montar Movernos de aquí O hacia ahí venga Ay, yo tengo un animalito De estos primos también De estos mismos Y recién comprado Primo Ya, lo están dando fiajo Porque yo he visto 10 hoy Y ya Es verdad Sí Lo está el gobierno Lo está dando Primo Usted puede parcar Yo tengo un animalito De estos Para acá Hay un parquecito Vamos a llegar ya Vamos a llegar ya Vamos a llegar al parquecito Que ahí no hay No hay muchos chivatos Y hace una brisita heavy Porque los calores están fuertes No, estos calores Primo Entonces uno con todo Furunana encima Tan potente Agarres ahí, primo Ay, ay, ay Tranquilo Tranquilo, maestro Que te caes De una suspensión Custom Que yo le mandé a poner Yo vivo Primo Pero usted anda Con un oficial Y anda así Usted sabe la multa Que yo le he puesto aquí Usted no te encomisaría Tranquilo Usted no anda conmigo Conmigo Con usted anda Yo ando con usted Primo Pero no Porque están Bellacos No, no Ya, voy a soltar La bellaquera Una palabra nueva Que encontré De un costo Puerto Riqueño Es que lo que significa esto Bellacos Bellacos El nombre de ella Usted sabe cómo se llama La muchacha Pues en verdad Primo Yo quisiera reservármelo No voy a hacer cosas Usted ve Está bien, está bien Pero ya me pasó La placa Entonces como yo Soy oficial Yo investigué Todo eso Entonces tenemos Un dato De todo eso Aquí Aquí yo apunté La placa Y consiguió un nombre Y conseguí un nombre Primo A nombre de quién De esa placa Esa placa La voy a decir La placa Que es NXXA 9614 Que está en nombre De un De un tar Muriel ruso Bro ¿Eso era uno De los vehículos Que estaban en la casa? Diego No en su casa Pero coinciden Con la información Que usted me dio De la persona Y lo que estaban haciendo Y esa es una De las placas De los caballeros De los que andaban En ese negocio Maestro Y una pregunta Si yo agarré Los demandos Que ellos Estén en proceso ¿Usted puede Identificar a mi favor Con eso que usted Investigó? Yo en verdad Bueno Yo no sé Qué tan potente Sean esa gente Usted sabe Porque hay gente Que son Si tiene la cachaza No, no, tranquilo Esa gente No son tan potente Nada Usted lo puede hacer Hasta anónimo Que el fiscal Sepa quién es usted Pero que no sepan Ellos Sí, yo me atrevo Sí Nítido Pues déjeme yo Déjeme yo mover eso Porque la semana Él conoce Que si le puede poner Un acarado azul Esa persona Yo no simplemente La conozco Esa persona Es como hermano mío Ya usted puede saber Somos cercanos Quien usted Menos espera Le clava El puñal Hasta allá En verdad Porque si él va a hacer eso Coño Sáqueme un por ciento Usted está vendiendo mi casa Sabiendo que no es tuya Engañando gente Pues sáqueme un par de pesos Por lo menos Por lo menos Ni eso Ni eso maestro Porque yo no pierdo nada En verdad Pero coño Sáqueme algo Dele vaya primo Cualquier cosa que usted necesite Usted me deja saber Dele Pues gracias mi hermanado Cualquier vaina también Usted me tira Dele primo No te apure Ey Mano plata bobo Con el cojo Ahora gente Mano plata bobo Con el cojo Tan complicado Mira para donde me hondió El carro Para donde se lo hondió Para el agua Pero míralo Ay mi madre Ay mi madre Miguel gran primo Dele para atrás Dele para adelante Saluda a Anderly Guión bajo Para adelante Para adelante Ahí Ahí Con todo Ahí 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 Coño Vámonos Coño Pero ese animalito Está bueno No me doy cuenta Así Esto no era Lo que le iba a quitar La que La que yo Quería quitarme A ella A barbaraza Buscando que yo La La de PQS Pero ya Se resolvió Gracias a Dios No me siento Por ejemplo Donde quiera Era un lío Ese hombre Era un lío Ella le dijo A usted Que me haga un lío No Era hermano De ella Oh Era hermano De ella Oh Oigan gente Cómo es Yo poste con mi silla Siempre Por ahí Tiene su silla Guarda por ahí Una plática Es de una de camping Que yo la tengo En el maletín Mira Yo la desalmo Así Fuap Fuap Usted no coge lucha Con asiento Y vaina Oh maestro Déjeme yo Empezar a contarle La situación Usted está ready Para escuchar Lo que le voy a decir Cuéntame Cuéntame Nosotros Hacemos Distintos negocios Verbales Hay confianza Y uno Cada negocio Que haga No va a joder Con un contrato Resulta que el caballero Cuando me toca a mí Pagarle lo que sea Yo le resuelvo Pero cuando a él Le toca pagarme a mí Se hace el loco Tenemos una dudita Cómoda por ahí pendiente Y se está haciendo el loco Hasta golpe Me da por lo mío El loco Hasta cuchillo Me ha jalado Y somos hermanos Me ha apoyado Y de todo Y seguimos siendo hermanos Deja mucho cuarto Pero es lo que yo no entiendo Y yo no le he cobrado Un puerto a nadie Todavía yo no he hecho eso ¿Cuál es la necesidad? Ok Entonces continuando Eso no es lo único Resulta Que estos días En mi casa Me llaman los vecinos Me suena la alarma De que se están metiendo A robar O algo así Algo por el estilo Que hay unos extraños En mi casa Cuando yo empecé A investigar Voy a la policía Reviso la cámara de seguridad Habían unos ciudadanos Vendiendo la casa Como que eran de ella De ellos Llevando clientes allá Metiéndolo Dándole tour Por la casa entera Quitándole dinero Y estafando gente Porque la casa no es de ellos Y ellos la estaban vendiendo Hablemos una investigación Grandísima Cuando revisamos la cámara La placa Y hoy me dio el dato Un policía Que yo tenía investigando Toda la información Que investigamos Coincidía con que Uno de esos sujetos Era Manopla De lo que estaba vendiendo Mi casa Mira No es por nada Pero hay un amigo Mío Que le intentaron Vendiendo una casa También Que le intentaron Vendiendo una casa Para tumbarlo Sí Que Él me dijo Que andaba Con dos Dos Morenais Que hablaban Como medio cristiano Dos Morenais También Andabuelo ahí Y esos son los componentes De él No pero ellos Tienen un dream team Para trabajar Y hacer tumbe Pero yo como amigo Le quiero preguntarte En ese caso ¿Qué se puede hacer maestro? ¿Usted considera Que se puede ejecutar Una demanda Bacanísima Bacana? Luego tú no tienes papel Ni nada Que digan Que te deben Uno cuarto Ni nada De eso Yo lo que sí Le puedo traer Son 20 testigos 20 Si usted quiere No uno Ni dos No Si tú estás testigo Yo le puedo llevar 20 testigos Al juicio Y fueron Que yo compré Esta casa Fueron para tu casa Pues no han ido Todavía Pero yo sé Que van ahí Tarde o temprano Y le van a dar Que estés ahí adentro Y que no Pues esta casa mía Esta casa mía Y yo ahí Fácilmente me agarran Asando batata ¿Usted conoce Un buen abogado? Yo le puedo Recomendar a uno Recomiéndeme uno Es lo que yo quiero Lo bueno Que me hace perder Los guindamos del shock Y con un hilo de peca Por los dos granos El que Mira hay uno Que es bueno 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 Que es el ciego Pero el ciego Pero él es ciego Si Pero no se ría Madre Como él va a ver la prueba Madre Pero eso Se le dice Y ya Y él Él sabe Y el diacho Por un fallo ahí No Estés quieto Un abogado ciego No pues yo me atrevo A tomar esa aventura Si usted me dice Que él es bueno Eso no es nada Consígame al ciego Entonces Yo he buscado uno De hoy a mañana Yo le dejo saber Déjele Déjele Un abogado ciego Y si yo quiero enseñarle Una foto Una prueba Una placa Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? No, pero mi hermano No somos una No, somos algo Mira como este hermano Para café Este negocio Me gusta, me gusta Está própero En los próximos días Vendrán cambios Mire Cambios ¿Qué cambios? No, no, no Tranquilo Soy yo ahí pensando En Boal ¿Cómo usted está? Oh ¿Cómo usted se siente? Estoy feliz El negocio últimamente Está muy lleno Y todo eso Qué bueno, qué bueno Y esos negocios De los bienes raíces ¿Cómo van? No, usted sabe Que yo nunca he sido Un empresario Eso yo se lo dejo a usted El empresario No, pero usted está vendiendo La propiedad y vaina ¿Qué propiedad? No En Malibú En Maldivas No Ni una En la ghostry No Ninguna propiedad yo vendí Ojalá yo vende propiedad Dios mío A ver si me hago de cuarto Porque me está llevando ¿Quién me trajo? Coño, mi hermano Pero ojalá ¿Quién me trajo? ¿Cómo lo está llevando usted? ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo lo está llevando por buen camino? No, uno está trabajando Haciendo una cosa inteligente Pero sin hacer lo que era Ah, inteligente Así mismo Sin invertir Coronando ¿Cómo sin invertir? La primera inversión De este negocio Fueron 3 millones Y ya fueron pagados No, pero yo no estoy hablando De este negocio Los real estate, mi hermano Usted invierte en un trajecito Un vehículo Y sale a vender No, yo no Yo no vendío en real estate Ni un trajecito Ni nada ¿Qué usted me está hablando? Usted me está como que confundiendo Poniendo calum No, pero yo me lo voy a dejar Confundir, hermano Pero usted, hermano mío Pues yo lo conozco bien No, no Pero es que a mí me estaban comentando ¿Usted se acuerda de aquel haitiano? Sí El haitiano suyo Sabe todo lo que usted hace Porque ustedes son un inmugre No, no Y él estaba hablando con el barito Y bueno Y ustedes estaban haciendo Un negocio ahí No, él te equivocado Él quizá estaba asustado Y pues para involucrarme a mí Pues dijo eso Lo más seguro Oh Sí, sí ¿Usted ha ido a una fiscalía Alguna vez? Claro Yo estaba Yo era juez de una fiscalía En estos días ¿Usted era juez? Ah, jurado será Sí, era un jurado Jurado Ok Pero Demandándole a usted Como víctima ¿Usted ha ido? No, es que yo soy un alma de Dios A mí nadie me ¿Ah, sí? No, usted no ha ido No, no A mí nadie me ha demandado No, no Pues yo también Si usted no ha ido, mi hermano Está bien Pero oye Pero una pregunta ¿Por qué usted me está haciendo esa pregunta ahora mismo? Como que si yo he ido A, no sé A una vaina de esas ¿Cómo así? No, no, no Curiosidad Cosas que en la vida a uno le pasan por la cabeza Porque tú sabes que uno anda en la calle Para saber si nos lo han demandado o algo así No, no A mí no me ha demandado Gracias, señor No ha ido, no ha ido No, no No, pues va ahí Entonces, mire Pero Pero espérate, espérate Pero no ¿Y por qué cada vez que tú me vas ahí Me cambia como que el tema Y me quiere hablar algo arriba de eso? No, no Pero es que le quería hacer una pregunta, era No, no Pero respóndame eso ¿Por qué yo voy ahí? Y luego usted me hace la pregunta No, porque La fiscalía está allí mismo ¿Usted quiere vamos ahora? No, no Yo no quiero ir para allá Siendo un demandante Ah, no Pues eso ahí Entonces No le pares Mirá, irse para acá Evarito Aca A Evarito Hay que explicarle todo Muchochones Que es Manopla Lo manda Oh, pero usted se acuerda ayer Lo que estábamos investigando Coño, pero es que hay muchos brechadores Aquí, pero está viendo lo guay Sí Tú sabes que estamos investigando Quién era que se estaba liquidando Con la casa y la vaina Oh, sí El policía me llamó Hoy, manito Que investigaban una placa Y adivina de quién era De quién era De Manopla Oh Oh Pero yo no le estaba llegando Podemos venderle negocio A Manopla Ya yo hablé con el juez hoy Hay que demandarlo ¿A Manopla? Sí Pues bueno Vamos a demandarlo Ya yo hablé con el juez Hay que conseguir un abogado Nada más Cuando consigamos un abogado Lo demandamos Pues yo tengo Oye, yo tengo abogado ¿Usted es un abogado? La verdad A ver si anda Había un chivato ahí Pero si ese van a hablar algo Le damos tres Güey, me iría ese contrario Que estaba chivateando ahí Estaba comiendo huevo ¿Cuál era ese? El de polocha azul Ahorita veo Ahí Miren, él va a hablar para allá Y hay que buscarlo Hay que darle un palo Hay que darle un palo Antes de que le diga nada Mío Ven acá Yo tengo que darle un palo a este tipo Ahora si le cojo el teléfono Hablamos ahora Déjame yo Oye, ¿dónde está el palo? Tengo que darle un palo a este tipo Si le cojo el teléfono Se me espama la vuelta Oye, que no puede haber testigo De lo que estábamos hablando Él estaba muy pegado ahí Vamos a llevarlo ahora Se cayó de los ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, el diablo! Llego, no lo voy El diablo Bendito palo Que bendito palo Es muy loco Por si acaso Pero usted es creativo ¿Dese quién? Tú no has visto nada Déjame ir a buscar el manopla ¿Va a buscar el manopla? Oye, ¿dónde? ¿Para dónde? Es igual ¿Eh? ¿Para dónde te lo vas a buscar? Está quedado Donde él le pidió amores A Erika Pero vamos a buscarlo, güey Vamos, güey Dile que te dé la uvia No podemos ir aquí No podemos ir aquí Para no dejarte solo, loco Para no play ¿Me escuchas? ¿Qué estrellita que está detrás de Boca Chica? Vamos de camino Vamos de camino 11 11 par de 5 ¿Es aquí, maestro? Eh, allá adelante Allá adelante Allá adelante ¿Ven esas luces? Sí, exacto Esa estrellita que está allí Bien bonita, loco Está ahí abajo Ah, pero es lo que para El ligadero Para acá Mire, ¿con quién es que él anda? Es gigante, yo creo ¿Con quién es que él anda? Cuántas mujeres que tiene Gigante Es un driver Es un driver Ya El diablo Espera, te faltan esos tigres Hay que mangarlo Déjame ver ¿Para qué te lo dirías ahí? Es que el abuelito está gente ¿Para qué es esa? Aquí es uno Pero ¿Y quién es esa que va ahí? ¿Tienes un paracaídos, barito? El ébago Yo si estoy como mío Pues mire, caballero Y usted tiene el suyo Yo estoy seco Mire, gante Usted y yo tenemos que hablar Gente Por café Que no tiene paracaídas No lo tiro, loco El helicóptero No lo suelto ¿Qué tenemos que hablar, co? Ah, pero Adiós, carajo Pero usted Para usted encontrarlo Dígame, mi hermano Oh, pero ayer Ahora mejor Espérate que me están buscando aquí abajo Es verdad Oye, ahora ¿Qué es lo que pasó? Él andaba con esa mujer En mi casa Dije que esa casa Parece que era de él Enseñándose Yo le voy a callar ya Le voy a meter Para callar con él Yo soy un malo Yo soy un malo yo Primero era Manopla Vendiendo casas Manopla vendiendo casas Le bala con la helice Loco, tú vas a ver Párate ahí Ahí, ahí, ahí Ya Salte, salte, salte Salte, salte Tranquilo Que no se vaya así Ahora hay que ponerlo Delante de esa mujer ¿Para dónde él cogió? ¿Para dónde él cogió? ¿Dónde él está, loco? Yo lo vi Tiene que estar escondiéndose Por un lado, loco Por aquí No, está bien Banda para él Déjalo, déjalo tranquilo Está bien Déjalo quieto, déjalo quieto No, pero como quiere El loco desapareció ya Es un malo Tranquilo Yo lo voy agarras Lasando batatas, loco Yo lo voy agarras Lasando batatas Pero qué fue lo que le hizo Explícame Manito que estaba en mi casa Enseñándoselo a una tipa Como que era de él Pero Es un driver Para meterse entre el medio La mata, loco En la calle así Güey, dale Loco No, no Es loco un driver Verdad A veces que es un control Quiero decir un gratis Tiene todo controlado Nada de eso Maestro Oye, que yo vuelvo a ir con otro Con un control Oye Mira Anda, mira Mira, mira Ay, 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 ay Cuidado Que nos matamos aquí Míralo ahí Mírala ahí ¿A dónde? Mírala ahí En ese carro negro ¿A dónde? El carro negro El carro negro Tranquilo Pero que él se fue Tranquilo Es el carro negro Es el carro negro Él se fue No, no, tranquilo Yo lo voy a dejar quieto Cuando yo lo agarre Lo voy a hacer Pasa una vergüenza Y a uno que anda por ahí Vendiendo casas también Que estaba vendiendo la mía Pero ¿y quién estaba vendiendo casas? La mía La estaban vendiendo, loco Pero yo necesito Comprar una casa Yo necesito un vendedor ¿Quién estaba vendiendo casas? Yo no sé quién era Que estaba vendiendo casas Yo no sé Ahora, ¿por qué tú me tiras a golpes Cuando yo hablo de casa? No, no Porque yo me tiras Pero, güey Pero, güey Porque tú me tiras a golpes Cuando yo hablo de casa ¿Por qué tú me tiras a golpes? ¿Por qué tú me tiras a golpes? ¿Tú quieres saber ¿Por qué yo te tiro golpes? Claro, yo quiero saber ¿Tú quieres saber ¿Por qué yo te tiro golpes? Güey, tranquilo 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 Así me gusta Tranquilo, mi hermano No, así me gusta Güey Güey, pero Pero es que tú me tiras a golpes Güey, güey, güey El tío Falcón Güey Güey, tranquilo Tranquilo No somos hermanos ¿Y qué? Vale, vale, vale Vale, güey, güey Güey, suelta Güey, suelta Güey, suelta Güey, güey Y me va a romper Me va a romper mi cueso Tranquilo Güey, güey El diablo El va a querer hacerme un guiri guiri ahora, pero yo no me voy a dejar. Va a coger bobo, el va a hacerme un guiri guiri a mí. Ahí está el helicóptero, que molestó guay. ¡Ey! ¡What the fuck?! ¡Oye! ¡No faltó una helicea! ¡No faltó la helicea! ¡No me dijiste, oíste! ¡Tú vas a ver! ¡Como diablo! ¿Qué me pasó? ¿Para dónde tú crees que va? Espérate que yo no te he dado el permiso de IT. Si tú llegaste a este punto del video, eso quiere decir que tú eres de la gente de alta gama, nuevos, ricos. Así que recuerda, deja tu like, un comentario de qué te pareció el video y suscribite, que eso es gratis. No cobras nada. Cuando cobren ya ahí, no te suscribas. Yo mismo te mando a que no te suscribas Pero como es gratis, suscríbete Y recuerda pasarte por mi canal de Twitch Donde casi siempre estamos en directo Es lo que te acabas de ver, es un resumen, una pequeña parte De todo lo que hacemos por allá Así que te voy a dejar el link por aquí abajo para que te pase Y te voy a estar esperando Si ya te suscribiste, dejate tu like Un comentario de que te pareció el video Y te vas a pasar por mi canal de Twitch Ya te doy el permiso, te puedes ir en paz Si puedes irte, tú sigues aquí todavía ¡Chua! ¡Acuéntate! ¡Gracias!